El último esfuerzo no creo, pero un esfuerzo más sí, porque siempre hay que ir de menos a más, entonces a falsar esa jornada tenemos que demostrar que no hemos perdido la elección que tuvimos desde el primer día, seguir trabajando y en el deporte lo vivimos así, cada día te tienes que forzar al máximo para poder rendir bien el fin de semana, entonces nosotros en la misma dinámica estamos trabajando para no bajar el pistón y seguir como si se puede decir un equipo revelación y acabar un año perfecto. Yo creo que si corremos más que el contrario, si saltamos más, si chutamos más que el contrario, al final este más te da un premio, puede ser la victoria, en el fútbol muchas veces pasan cosas que puede llegar diez veces, no marca y te llegan dos veces, te ganan, pero si lo haces bien de esa manera 95% de posibilidad de ganar el partido. En este tramo no hay ningún minuto para pensar, es actuar, actuar y actuar, entonces vendrán para lograr los tres puntos que le darán mucho en este tramo y nosotros necesitamos los tres puntos, yo creo que será un partido apasionante y encima un domingo a las 12, imagínate conociendo mi afición, el campo ahí a tope para disfrutar, entonces tenemos esta gana de hacer bien la cosa y de disfrutar con la afición nuestra.